¡Suscríbete! Tiene que recuperar Connie Lamentablemente se fue a noqueada Va a tener que ser recuperada finalmente Viene ahí con nuestro amigo Verniz que dio el impacto correspondiente Y vamos con el final de partida Mientras tanto Bot se encarga de recuperar a Connie Nos vamos con el final Como te dije que va a estar realmente Buenardo Le lanza la manzanita explosiva Para ver si conecta una que otra También Bot responde con otra A ver si logra conectar Logra quitar algo de vida ¡Ostras! Ahí una monota que también empieza a volar Y vamos con ese final Yo con otro bien De los que están por acá Nuestro amigo Que están por acá Nuestro amigo Y bueno ahí se empieza a disparar Berlín Es el que se va a noquear Y solamente queda Mi amigo Acá Los que están detrás de esa chatarrita ¡No hay un final! ¡Ahí está el primer momento! ¡Y buena buena! Chicken Dinner Para los chicos de WTF Gaming Que se llevaron la partida De Miramar Tremendo Lo que hicieron nuestros amigos Aguantando Entrando por el norte A la zonita Y llevándose Una buena cantidad de kills ¡Once kills para ellos! Se llevaron la partida De Miramar Primera partida Para ellos ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!